No A ver que se va a poner 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 Yo no me lo pongo Yo te lo pongo Nadie se va a poner Que se casen no más Con el permiso que me concede esta autoridad Voy a darle las bendiciones A ustedes A su matrimonio Que sean infelices Y duren muchos años Incluyendo Infieles Bueno, estoy adelante Preso, preso, preso Antes de casar ¿Usted se declara virgen? Que diga la verdad Que diga la verdad Si no se anula el matrimonio Si no dice la verdad Computador ahí Computador ahí Computador ahí Hace más text De... De blanco De blanco Oye, oye Pregúntale a esta Pregúntale a esta A su gente el ramo Por favor A su gente el ramo A su gente el ramo A su gente el ramo No, no, si es a su gente el ramo Amén Con lo que me concede la autoridad De la comunidad De... ¿De dónde es acá? De Coyo, sí De Coyo, sí Yo... Ponete el velo para antes que se arrepiente Ya ¿Ah? Digo... Que la falta de un testigo Este fue ya aceptado Disculpe, pero no Cayeron que se está cazando Aquí sabe que es cazado Y su señora está incorrecta ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene certeza! ¡Tiene certeza la pregunta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Chutún! ¡Silencio en misa! ¡Silencio en misa! ¿Usted conoce a esta señorita? ¡No! ¿Usted conoce a ese hombre? ¡Sí! El papá de tus doce hijos Bueno, señores Póngale el velo, por favor Te hagan cagar el robo Se estáis cazando a ciegas Se estáis cazando ojos cerrados Oiga, oiga Están esta tarde Para efectuar el marxifono de Walter, Titichuca y... Y... Y la señorita, ¿su nombre? Romina Romina, ¿cuánto? Romina Gutiérrez ¿Quién se va a poner? ¡Aguien se opone! ¿Quién se opone? ¡Yo! ¿Quién se va a oponer, señor? ¿Quién se va a oponer? ¿El José? Yo autorizo a quien no le den el beso. ¿El Pancho Rígido? ¡Del payaso, del payaso! ¡Por la autoridad que me conceden, los declaros, paridos y mujeres. ¡Otro fraude! ¡Que se vayan a la dilunia de miel a Tulor, a Tuliar! ¡Que le tire el arroz! ¡El chañón, el chañón! ¡Ey! ¡Venile al polio! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Oye, Sergio! ¡Ey! ¡Oye, Sergio! ¡Que pase la siguiente teléfono! ¡Sí, Sergio! ¡Ay, Mario! Nos hemos reunido en esta tarde para un patrimonio que se va a efectuar en este momento. Solamente ellos se acaban de conocer anoche y ellos prometieron todo. Todo, todo, todo. No, 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 no. No, 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 no.